Desde Ángeles de Cuatro Patas solicitan ayuda económica para solventar gastos de intervenciones quirúrgicas que debieron realizar en animales. Muchos de ellos estuvieron en situación de abandono. Mirá, no sé si maltrato animal, sí, hemos sacado animales de lugares que los tenemos en tránsito y estamos tratando de informar y de educar, que es la única manera que esto se termine. Pero por otro lado tenemos animales abandonados que están en la comunidad. Por ejemplo, el caso de Orejas de ayer, que entre la comunidad hace lo que puede, es el que tiene para ubicar a la gente, es el que tiene la casita en frente del profesorado número 5 en la esquina de la librería. Y bueno, ayer tuvo una, se descompensó, llegó a la veterinaria, lo estabilizaron, no estaba una de las cirujanas y lo trasladamos a las parejas porque no había opción. Ya está operado y lo que tenemos que pedirle a la comunidad, que si nos pueden ayudar para solventar los gastos, hay una urna adentro de la librería de Irigoyen y Ballesteros, y si no nos escriben y nosotros pasamos el CBU, el estado de Orejas es reservado por el momento, está delicado porque es un perro geronte, y si no nos escriben a la página y nosotros pasamos el CBU, o nos escriben a la página o a los teléfonos nuestros. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos muchos casos que van apareciendo día a día, nosotros no los publicamos a todos los casos por razones de reserva, por un montón de motivos, y bueno, estamos como para atrás con el tema monetario, porque por más que vendamos, que la gente se porta muy bien, vení Juli, tenemos necesidad de que la gente siga colaborando con lo que pueda, y tenemos muchos tránsitos, dos de ellos que son fijos, a Caramelo, que la tenemos en mi casa ya hace dos años, que tiene una dieta especial, la tenemos a Dona, que está en adopción también, que la tiene Mercedes Galsen, que ellos tienen como una dieta fija, y después salir al cruce todos los días con un caso distinto. Así que quienes puedan colaborar, se lo vamos a agradecer de corazón, y como de costumbre está el balance mensual siempre a disposición de quien lo necesite. Agradecer, Martín, agradecer a toda la comunidad, a la municipalidad, que siempre cuando se nos queman las papas y no tenemos para dónde salir, siempre estuvieron presentes y siguen estando, y que traten de colaborar con todos los proteccionistas, porque en realidad el laburo que hacemos por ahí no es suficiente. Entonces, si vos me llamás por un animal que está atropellado en la esquina de tu casa, que ofrezcas fundamentalmente tránsito, porque es lo que por ahí uno, cuando vos no tenés un lugar donde el perro se quede, no podés actuar, estás atado de pies y manos, porque no lo podés sacar del lugar. Estamos tratando de, con diferentes estrategias y con diferentes maneras de seguir y de abordar cada caso, asistir en el lugar. Porque de eso también se trata la educación a la gente, porque hay gente que por ahí tiene un perro abandonado y no lo hace porque es malo, o porque, esto lo aprendí después de muchas charlas, aprendiendo de la gente que realmente sabe. Por ahí lo hacen por ignorancia, o por ahí antes tuvieron un poder adquisitivo, hoy tienen otro, una realidad totalmente diferente, y no se animan a pedir ayuda. Entonces vos tenés que ser muy cauteloso cuando te acercás a un lugar de esos. Por eso es que también tenemos tantos casos, porque hay mucha gente que tiene los animales en su lugar, ofrece su casa, y otra de las cosas, por ahí la gente no termina de entender que los proteccionistas no podemos medicar, no podemos inyectar, no debemos, porque para eso está el veterinario. Entonces, es un abanico muy grande, Martín, muy grande, y cada vez hay más casos. Cada vez más. Entonces, nuevamente, pedir ayuda a la comunidad. Repito, para el caso de Orejas, en la librería, el chico de Del Coro, que vive al lado sobre Ballesteros, que también está recaudando, y si no, nos escriben a nosotros, y nosotros pasamos el CBU, para que alguien pueda colaborar. Eli, ¿se ha podido definir cuánto dinero se necesita para este caso, y en todo caso, también de aquellos otros animales que también tengan que ser intervenidos? Y, en realidad, nosotros siempre, este caso, creo que resta en saldar 12.000 pesos. Era un poquitito más, me parece, que nosotros algo pudimos poner de lo que teníamos, y porque la asistencia, que le agradezco a Estefanía Cánfora y al doctor McLean, que hicieron la... lo pudieron estabilizar, dardo por teléfono, Estefanía, personalmente, la gente que trasladó. Entonces, pudieron estabilizarlo. Lo de la veterinaria infinito, nos queda muy poquito para saldar, creo que deben quedar mil pesos, y en las parejas todavía no sé cuánta cantidad de dinero se recaudó, pero, entre todos, podemos siempre. Y, bueno, ahora estamos esperando el caso de Dulce, que es una galga que fue abandonada dos veces, siempre digo lo mismo, porque abandonada por la persona que permitió que el tumor avanzara, y abandonada por la gente que pudo haber hecho algo en el momento y no lo hizo. Y nosotros llegamos dos meses tarde, en realidad, pero llegamos, y estamos haciendo quimio. Ahora vamos a ver cuánto cuestan las dos quimios que faltan, o una, o no se sabe si se le va a hacer, de acuerdo a cómo responda su organismo a estas dos quimios que se hicieron primero, y aparte los casos que van surgiendo. Este sí, sé que restan 12.000 pesos más o menos para saldar, y nosotros tenemos casos todos los días, así que todo lo que venga, todo lo que donen, nos va a venir bárbaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!